La labor de desminado humanitario que desde 2008 comenzaron militares colombianos será apoyada desde ahora por civiles gracias a un convenio del gobierno nacional con algunas ONG. El desminado seguirá estándares internacionales y tendrá además monitoreo de la Organización de Estados Americanos, OEA. La idea es que comience en el mes de marzo y en Antioquia serán Nariño y Argelia los municipios en donde comenzaría esta labor. Este desminado humanitario realizado por civiles busca avanzar en un programa que hasta ahora solo era ejercido por militares. La vinculación de más personas al desminado acelerará un tema en el que Colombia está rezagada. Creemos que es importante ir acelerando y la entrada en escena de civiles con experiencia consideramos nosotros que es muy importante para avanzar en este tema. Serán el gobierno nacional y las ONG internacionales que participarán en este desminado los que definirán por qué lugares empiezan aproximadamente en el mes de marzo. En el caso concreto de Antioquia pues hay indicios de que se va a empezar por el oriente antioqueño en los municipios de Nariño y Argelia pero esos son asuntos que todavía se están definiendo. Este desminado lo realizarán ONG con mucha experiencia en el tema y teniendo en cuenta estándares internacionales. La Organización de Estados Americanos se encargará del monitoreo de la labor.